Lo que sí que iba a tocar antes, porque sé que tienes prisa, entonces es un tema muy rapidito, porque aparte han puesto por aquí en el chat un nombre que es bastante interesante, yo creo que también es un nombre a pensar. Eso es el tema del lateral derecho, porque Carvajal sí que le pueden quedar un par de años a un buen nivel, pero obviamente hay que empezar a pensar en el recambio generacional. Se ha hablado de Richie James del Chelsea, que no está lesionado, estaría la opción de Frimpón, que empieza ahora, bueno ahora, en la pasatemporada a generar un buen espectáculo, pero es cierto que está en el Leverkusen, que tiene menos bagaje, y también estaban hablando por aquí de Fresneda del Valladolid, que sí que es cierto que llegó a sonar tanto para Madrid como para Barça, pero como que ha empezado de dejar de escucharse. Entonces, ¿qué baraja el Real Madrid? Si sería solo uno de los dos más grandes, o si podría ser uno de los dos más grandes con Fresneda, como ese Fran García que tenemos por ejemplo, o si hay otro nombre sorpresivo, porque sí que necesitamos un lateral derecho de cara aquí a dos o tres años. Sí, a dos años, sí. Este año, pienso, digo, si se mete, esto está clarísimo la cosa, si se mete en una operación, jala en MAP, y a lo mejor también la de Davis, el libro se concentra ahí, no va a haber ido para más. Entonces, Carvajal le quedan dos años muy bueno y quizá tres, dos seguro. Dices, Nacho te hace que te cubre el expediente, o Lucas Vázquez o los dos, te quedan. Sí, entonces, ¿qué pasa? Una parte, lo que ha dicho el Frippoint, el alemán, el del Bayern del Leverkusen les gusta, no es caro, y podría ser muy delanteral. Fresneda saben que quiere venir al Madrid, el presidente, sabes que estaba ahí Renato Nazario de Lima, presidente del Valladolid, estaba ahí y siempre lo recomendaba, él quiere venir al Madrid. Ahora, si al final no viene al Madrid, si le llama al Barça, pues se irá al Barça. Vamos a ver, quiere irse. El Madrid no lo tiene tan claro el Fresneda. Ahora, el Madrid lo que está esperando es a Fortea que viene de abajo, de la cantera. Si Fortea sube y, 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 sabes que esto de los jóvenes es muy difícil. Si va cuajando, sigue cuajando, claro, llegar al primer equipo es jolobao. Si ve que va cuajando, va cuajando y ya le pudiera colocar dentro de dos años, de un año, detrás de Carvajal o dentro de dos años y meterlo ahí y le sale bien, no ficharían. Si no, también el Point sería el, si necesitan a alguien, también la verdad que Carvajal se tendrá que ir del Madrid dentro de dos o tres años, lógicamente. Pues entonces a lo mejor fichar a Point y ya Fortea de segundo, puede ser. Están esperando mucha Fortea, esperan mucho de Fortea que sabes que los chavales es siempre una incógnita. Lo sabes cuando así, cuando llegan arriba, si de verdad lo demuestran o les viene grande y saben entrar en el primer equipo fuerte. Mira, Carvajal se fue a Alemania, se convirtió en el mejor lateral de la Bundesliga, acuérdate, en el Valle del Evo Cusse, y un año después volvió al Madrid y ya compitió al lado de Arbeloa y hasta que se hizo con el puesto en 2014-15. Volvió, ¿te acuerdas? Volvió en el 2012-2013 y ya en 2014-15 ya jugaba más partido que Arbeloa. Claro, ahí se demostró. Hombre, lo bueno de Point de Valle del Evo Cusse es que compite en la Liga Nevada que es muy física, eso es verdad. A ver cuánto te piden también. Claro, porque el Madrid no va a pagar por Point 50 millones, que es lo que van a pedir. Entonces, se tirará a la parra. El Madrid a lo mejor te paga 30-35, puede ser, puede ser. Entonces, claro, a lo mejor el bonus es, pagas 30-35, oye, si gana la Champions, si todo va muy bien, si es titular, gana en la Liga varios años, pues a lo mejor ya con los bonus se convierte en 50, pero claro, con títulos en el campo. Claro. El Madrid por el Point no va a pagar más de 35, ¿eh? Eso ya lo tengo que hablar. Y dentro de un año, vamos a decir que dentro de un año, dentro de dos, ¿ves? No ahora. Y aparte, lo que yo creo que tiene más los Frimpong, que a mí me gusta mucho, y si tuviera que ofrecer, diría, ficha Frimpong porque me parece un jugadorazo. Pero estar en Alemania, sabemos que el Bayern de Múnich ficha mucho allí, te lo va a encarecer seguramente, ¿no? Entonces, claro, también sería un poco complicado porque dices, vale, te pago 40 y llega el Bayern y te pone 50. Si te metes en la subasta, al final se te termina en 100 millones. Y obviamente no es para ficharlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el nombre del canterano sí que ha sido interesante porque sí que es cierto que en la prensa general no sale. Sí que se están centrando más en Vinicius Tobias, que también se ha hablado mucho de él, pero que de momento no está teniendo minutos en el primer equipo. Claro. Sí, de Vinicius Tobias, de Leven Verde, es muy bueno ofensivamente. Brasileño, ¿sabes? Le quieren ser más potente físicamente, más potente físicamente y que defienda más. Es complicado. Entonces, por eso va tardando tanto, porque le ven que no para el salto y dice, oye, que aquí, y con Ancelotti y cualquiera, aquí en Madrid, ya sabes, lo importante es defender muy bien, porque el equipo siempre marca gol. Defender muy bien. Entonces, si le pasó a Miguel Guterres, como te vayan mucho al ataque, mucho al ataque, y te pillen en la espalda, todo lo que has hecho en ataque queda anulado porque para el míster lo más importante es que tú no falles atrás. Y Vinicius Tobias ahí todavía tiene deficiencia defensiva, por eso está tardando. Le están haciendo, le están haciendo, le están haciendo. Vamos a ver si al final cuaja. Es muy difícil, ¿eh? Vamos, yo veo a Fortea subiendo y que se puede comer a Tobias perfectamente, ¿eh? Vamos a verlo. O sea, si sigue como está, si sigue como está, que lleva un año y medio ya y le estamos siguiendo, y dice, claro, le queda un año o dos, claro. A Fortea le queda, a lo mejor le meter el año que viene. No este verano que viene, si incluso, a lo mejor va a la concentración veraniega en Estados Unidos con el equipo este próximo verano, pero ya que entra en el equipo o este verano que viene o al siguiente, claro. Y que no le venga grande. Ahí está la prueba de fuego, ¿no? Que no le venga grande. Mire, igual que en Icopaz, ves que cuando entra, como buen argentino, entra y no tiene miedo y dices, ahí está, mira, ahí está. Ese es el carácter que quiere el Madrid, que no te asustes. Si Fortea va por ese camino, perfecto. Tobias es brasileño y sabes que es más tranquilo. Entonces no ve ese carácter del Madrid de que tiene que ganarme puesto como sea, no sale, ¿me entiendes? Es más malabarista, más artístico, más de centrar y penetrar porque le gusta el ataque. Pero yo creo que como un joven no ves que esta es la oportunidad de tu vida. Defiende bien, sobre todo defiende bien. Eso es muy importante para el Madrid y para Ancelotti. Que Ancelotti como no defienda el bien te pone la cruz, ¿eh? Hombre, ahí está el caso de Fran García que en los primeros partidos se le vio muy nervioso, tenía fallos defensivos y rápidamente puso a Mendy. Y yo hay que decir que en los últimos partidos he visto mejor a Fran García, pero yo creo que como has dicho, porque le insiste en defiende bien, que luego en ataque lo que das, si defiendes mal queda en nada, ¿no? Entonces sí que creo que es importante y vamos a ver cómo evoluciona Vincius Tobías, si consigue dar ese salto, si los chavales que ven desde atrás igual se lo comen, que puede ser. Claro, claro, claro. Sí, Vincius Tobias ya ha visto que lleva dos años y va lento, ¿no? Me dice, claro, también es verdad que el Castilla lo tiene muy difícil, se enfrenta a equipos muy veteranos, con mucha experiencia y el Castilla siempre es un equipo joven y se van 10 y vuelven 10, se van 11 y entran 11 nuevos, que el Castilla siempre es, todo el mundo ficha a jugador del Castilla y entran 11 nuevos, que es complicado para Raúl, pero el chaval se le ve que está bien en ataque y va bien en ataque, pero le falta carácter atrás, le falta carácter y eso se lo tiene, se lo está metiendo y pues si quieres subir al primer equipo, mira Carvajal que es un pitbull, pues no digo que sea un pitbull, pero tienes que defender muy bien y morder y marcar muy bien, es que para... Si tú eres Madrid y defiende muy bien, mira a Macho, que no es Carvajal, pero Nacho muerde todo lo que puede, presiona, y por eso está ahí, porque sabe el míster, yo sé de 1 a 10 sé que me va a hacer hasta 8, pero sé que me lo va a hacer siempre hasta 8, que me va a defender bien, que a veces ha visto, ha tenido dos expulsiones porque precisamente va a justicia de edad físico y se pasa de revoluciones, claro, pero él sabe que disciplina para marcar va a ir al límite siempre y por eso está ahí, porque sabe que le va a dar siempre el máximo en disciplina defensiva, si falla es porque falla, no porque tenga, no tiene un error de desconcentración nunca, si falla es porque no da más, es diferente. Es el, como dice Ancelotti, el defensa pesimista, ¿no? Es el pesimista, pesimista. Siempre cree que todo, lo que puede pasar, Juli, que puede jugar por aquí, puede centrar, no puede... Eso es lo bueno, dice, porque se empieza a ver problemas y a cubrir espacios, efectivamente, no está relajado, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pues bueno, Tomás, no te quiero entretener más que sé que ahora estás ocupado, me dijiste que ahora a las cuatro tienes reunión. Tengo una reunión para hablar del Marí también, sí, sí, del fútbol, del fútbol con el periódico, sí, pero hemos hablado tres cuartos eran muy buenos, así que es magnífico. Hemos tocado un montón de temas, yo creo que ese cantero que has mencionado nadie lo sabía, o sea que mira, esa información, la que está aquí, la gente se lo ha llevado, vamos, de primera mano. Fortea, guardeselo, guardeselo. Sí señor, sí señor. Es el que Marí. Fortea yo creo que nadie lo estaba, todo el mundo se centra en Vinicius todavía porque es el fichaje, pero ojo a Marí. Sí, efectivamente. No hombre, está ahí fichaje y si va bien subirá, pero le veo verde, es como uno de Rafa Marí, le veo verde, veo que no da el salto, digo, tienes la oportunidad de tu vida y hombre, a lo mejor sube el equipo y empieza a hacerlo bien, pero le veo verde y que puede tener problemas defensivos, porque le veo, como que le viene grande todavía, como que no lo asimila bien, le viene muy grande. Vamos a ver, ojalá fuera mentira, fuera mentira. Vamos a ver, te mando un saludo, muchas gracias por estar aquí este ratito y nada, un saludo también de toda la gente del chat que siempre te manda mucho cariño. Un abrazo muy grande a todos y que el Madrid gane hoy y que el árbitro no nos perjudique demasiado que ya es bastante. Ojalá, un abrazo Tomás. Un abrazo muy grande a todos. Chao. Chao, chao.